Nuestro nombre es santo Yo logro alcanzar Y mi voluntad se rinde a ti Cuando todo alrededor es sombra Al lado de tu luz Te adoro a ti Te adoro a ti Te adoro a ti La razón por la cual yo vivo Es para adorarte Te adoro a ti Te adoro a ti Te adoro a ti La razón por la cual yo vivo La razón por la cual yo vivo La razón por la cual yo vivo Es para adorar Te adoro a ti Te adoro a ti Te adoro a ti Te adoro a ti La razón por la cual yo vivo Es para adorar Te adoro a ti Cuando todo alrededor es obra Al lado de tu luz Cuando tu corazón logro al pensar Y mi voluntad se brinde a ti Cuando todo alrededor es obra Al lado de tu luz Te adoro a ti Te adoro a ti Te adoro a ti La razón por la cual yo vivo Es para adorarte Te adoro a ti Te adoro a ti La razón por la cual yo vivo Si la razón por la cual yo vivo La razón por la cual yo vivo Es para adoro es para adorar Si la razón por la cual yo vivo Si la razón por la cual yo vivo Es para adoro es para adorar Te adoro a ti Si la razón por la cual yo vivo La razón por la cual yo vivo Es para adoro 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 es para ad Me gozaré en tu presencia Jehová, con todas mis fuerzas gritaré Me gozaré en tu presencia Jehová, con todas mis fuerzas gritaré Me gozaré en tu presencia Jehová, con todas mis fuerzas gritaré Me gozaré, tu presencia me ama, con todas mis fuerzas gritaré Ante ti con gozo, sanaré, con alegre estar Celebraré, santaré y me gozaré Ante ti con gozo, sanaré, con alegre estar Celebraré, santaré y me gozaré Me gozaré, tu presencia Jehová, con todas mis fuerzas gritaré Me gozaré, tu presencia Jehová, con todas mis fuerzas gritaré Me gozaré, tu presencia Jehová, con todas mis fuerzas gritaré Me gozaré, tu presencia Jehová, con todas mis fuerzas gritaré Ante ti con gozo, sanaré, con alegre estar Celebraré, santaré y me gozaré Ante ti con gozo, sanaré, con alegre estar Celebraré, santaré y me gozaré No, 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 no Regocita atención, grita, canta y es adiós del instante Regocita atención, grita, canta y es adiós del Señor Regocita atención, grita, canta y es adiós del instante Regocita atención, grita, canta y es adiós del instante Regocita atención y canta que es adiós del instante Eldotando y el gridia es con vida y te puso en medio de su that Regocícate Señor y canta que no sale Pues él ha regresado su presencia a Israel Regocícate Señor y canta que no sale Pues él ha regresado Israel Que resuene en su trompeta y la alarma en el monte santo Que resuene en su trompeta de libertad Que resuene en su trompeta y la alarma en el monte santo Que resuene en su trompeta de libertad Calle en los muros a rodear la ciudad Este es el pueblo que sirve al Señor Delante de Dios temblará la tierra Y el firmamento se estremecerá Mi Dios que envíe en su trompeta de libertad Mi Dios que envíe en su trompeta de libertad Que resuene en su trompeta y la alarma en el monte santo Que resuene en su trompeta de libertad Que resuene en su trompeta y la alarma en el monte santo Que resuene en su trompeta de libertad ¡Oh! 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 ¡O! ¡Oh! 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 Digno es el Cordero de Dios Digno es el Cordero de Dios Digno, digno, digno es el Cordero de Dios Digno es el Cordero de Dios Digno es el Cordero de Dios Digno, digno, digno es el Cordero de Dios La salvación y el poder Toda gloria y honor Son del Cordero de Dios La salvación y el poder Toda gloria y honor Son del Cordero de Dios Digno, digno, digno es el Cordero de Dios Digno, digno, digno es el Cordero de Dios Digno, digno, digno es el Cordero de Dios Digno, digno es el Cordero de Dios El Espíritu se mueve en nosotros, en nuestro corazón Digno, digno es el Cordero de Dios Digno, digno es el Cordero de Dios Digno, digno es el Cordero de Dios Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón La voz de mi amado soledad La voz de mi amado soledad Ya viene saltando sobre los montes y collados Ya viene saltando sobre los montes y collados Amado me habló y me dijo Levántate amada amiga Hermosa mía y ven Porque aquí ya ha pasado el invierno Se ha marchado, la lluvia se fue Se han mostrado las flores del campo Y el tiempo de mi amado soledad Y el tiempo de la canción ya llegó ¡Ey! 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 La voz de mi amado se oye, la voz de mi amado se oye Ya viene saltando sobre los montes y collados Ya viene saltando sobre los montes y collados Mi amado me habló y me dijo Levántate amada mía, hermosa mía Y ve, porque aquí ha pasado el invierno Se ha marchado, la lluvia se fue Se han mostrado las flores del campo El tiempo de la canción ya llegó Estoy danzando con mi amado, con mi amado Jesús Él me ama, yo le amo, eres mi amado Jesús Y estoy danzando con mi amado, con mi amado Jesús Él me ama, yo le amo, eres mi amado Jesús Te amamos Agraeme a tu presencia, contigo lanzaré De tu aceite, de tu vino, lléname otra vez Aláeme a tu presencia, contigo lanzaré De tu aceite, de tu vino, lléname otra vez Estoy danzando con mi amado, con mi amado Jesús Él me ama, yo le amo, eres mi amado Jesús Estoy danzando con mi amado, con mi amado Jesús Él me ama, yo le amo, eres mi amado Jesús Él me ama, amor Estoy danzando con mi amado, con mi amado Jesús Él me ama, yo le amo, eres mi amado Jesús Estoy danzando con mi amado Jesús Estoy danzando con mi amado Jesús Él me ama, yo le amo, eres mi amado Jesús Estoy danzando con mi amado, con mi amado Jesús Él me ama, yo le amo, eres mi amado Jesús Jesús, amado Jesús ¿Cuánto te amamos? ¿Cuánto te anhelamos? ¿Queremos más de ti? Hermoso, precioso respeto Incomparable Hermoso, hermoso Te anhelamos hoy Te necesitamos Aquí está nuestro corazón, nuestra vida Necesitados de tu presencia Hay momentos tan especiales Junto a ti, Señor Hay momentos tan especiales Junto a ti, Señor En los que puedo sentir tu presencia En los que puedo recostarme en ti En los que puedo yo tomar de tu amor En los que puedo sentir tu presencia En los que puedo recostarme en ti En los que puedo yo tomar de tu amor Hay momentos tan especiales Junto a ti, Señor Hay momentos tan especiales Junto a ti, Señor Junto a ti, Señor En los que puedo sentir tu presencia En los que puedo recostarme en ti 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 En los que puedo yo tomar de tu amor En los que puedo sentir tu presencia En los que puedo recostarme en mí En los que puedo yo tomar de tu amor Adorarte le da vida a mi ser Y mi alma se deleita en alabar Porque mejor es estar un día en tus atrios Que mil días habita fuera de ti Adorarte le da vida a mi ser Y mi alma se deleita en alabar Porque mejor es estar un día en tus atrios Que mil días habita fuera de ti No existe otro anhelo más precioso Que habitar en tu lugar santísimo Permanecer toda mi vida en tus brazos Y escuchar latir tu corazón No existe otro anhelo más precioso No existe otro anhelo más precioso No existe otro anhelo más precioso Y habitar en tu lugar santísimo Permanecer toda mi vida en tus brazos Y escucha latir tu corazón No existe otro anhelo más precioso Ni habitar en tu lugar santísimo Permanecer toda mi vida en tus brazos Y escucha latir tu corazón No existe otro anhelo más precioso Ni habitar en tu lugar santísimo Permanecer toda mi vida en tus brazos Y escucha latir tu corazón 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 Gracias por tu amor Tu dulce amor Puso un cántico nuevo en mi corazón Dulce admirable Todo codiciable Te amamos Te amamos Te anhelamos Hoy queremos contemplarte a ti Hermoso Hermoso Dulce Jesús Te amamos Te amamos Te amamos Te amamos Te amamos Maravilloso eres tú Hermoso son tus pies Ojos de amor y de misericordia Gloria al Cordero Que fue inmolado por amor Hermoso, hermoso, hermoso Nuestro héroe eres tú Señor Grande batalla valiente Valiente Misericordioso, compasivo Aleluya 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video